Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este, su canal Cybertronics. En esta ocasión vengo a mostrarles como pueden crear una base para ver la pantalla de su celular fácilmente con una antigua reliquia de la tecnología, que es una caja para guardar un cassette. Algunos de ustedes ya no sabrán ni siquiera que es un cassette. Se los dejo de tarea, pregúntenle a sus abuelos a ver si ellos conocen lo que es un cassette. Aquí solo utilizaremos la caja. Y aquí les muestro el detalle del único cambio que le vamos a hacer a la caja. Que va a ser un corte a ambos lados, un pequeño corte que no llevará mucho tiempo. Y este corte nos va a servir para ahí asentar nuestro celular o tablet. Y lo vamos a hacer con unas pinzas de punta, como se muestra en la imagen. Con mucho cuidado porque la mayoría de las cajas son muy quebradizas y se puede generar una grieta si le damos muy fuerte con las pinzas. Aquí ya estamos cortando el otro lado. De la misma forma los dos cortes van a ser casi a 45. No se necesita mucha exactitud. Únicamente es para dejar un hueco donde va a ir sentado el celular o la tablet. Una vez realizados este par de cortes, pues ya quedó listo nuestro invento para utilizarlo. Es únicamente que lo armemos de la forma que les voy a mostrar aquí más adelante. Y pongamos encima el celular o la tablet, lo que queramos utilizar. Y aquí ya les muestro en funcionamiento nuestro invento. Como ven queda una inclinación adecuada para leer cómodamente. También es muy fácil de transportar. La podemos llevar incluso en el bolsillo. Y eso es todo amigos. Gracias por su atención a este video. Y si les fue de utilidad me ayudarían mucho compartiéndolo en sus redes sociales. También si pueden hacer algún comentario. Sea bueno o malo. Me ayuda a mejorar. Hasta la vista.